¡Emocionado! Así se encuentra el cantante Pablo Montero al interpretar al Charro de Huentitán y nos dice qué ha significado para él hacer este papel luego de haber tenido una entrañable amistad con Don Vicente. Fue muy bonito la amistad que se llevó durante muchos años y el amor que se tenían mi papá y él, de muchos años, entonces que te den el personaje o que te ofrezcan hacer la vida de tu ídolo y aparte que lo conoces yo creo que es doble emoción, entonces ha sido una bendición porque al principio sí me entró el nervio de cómo lo iba a interpretar. Y es que su orgullo es doble porque no sólo actúa. He grabado 40 canciones, desde Tu Camino y el Mío, su primer éxito, hasta uno de sus últimos éxitos que precisamente anoche lo grabé, el de Estos Celos, y bueno pues todas las canciones que se escuchan de Vicente desde que empezó su carrera las canto yo en toda la serie, entonces ha sido un regalo de Dios poder interpretar las canciones, ha sido un trabajo titánico porque tengo que acercarme al tono, se respetó el regalo original, los tonos y la interpretación, entonces tenemos que ir así con lupa para que saliera muy parecida a su voz, entonces ha sido increíble el resultado. Asegura haber tenido manifestaciones que le hicieron sentir la presencia del espíritu de nuestro querido Chente. Cuando estoy en el rancho y me quedo allá a dormir, de repente sueño mucho, sueño con él, cosas muy bonitas de lo que estoy haciendo y cuando hago escenas fuertes, cuando me reencuentro con Vicente, en esa escena se siente la energía, se siente esa energía y ese sentimiento, entonces pues es la bendición que nos está mandando, al menos de lo que estoy haciendo yo. Montero está convencido que al público de los Estados Unidos le va a cautivar la serie en la que se le rinde un homenaje al máximo exponente de la música mexicana. ¿Qué tal amigos? De Primer Impacto les habla Pablo Montero y los espero para este gran estreno, este próximo 17 de mayo, 10, 9 Centro, obviamente, por Univisión. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.